Y yo quiero suplicarle a mi sobrino Wilson, que pase aquí conmigo por favor, Wilson Y me contaban que aquí está mi hermano Oscar Velázquez Hermano Oscar Velázquez si aún está, Dios te bendiga hermano Oscar Sea bienvenido acá, por favor pase acá, acompáñanos Levantamos un aplauso fuerte, por favor Y por qué no decir mi hermana Rosy Castro también, sierva de Dios Pase por acá hermana Rosy, hermana Teodora, hermana Silvia Hay una generación de salmistas y gracias a Dios por ello Pasa Wilson Dios te bendiga hermano Oscar Y allá en casa hay mucha gente pendiente de esta transmisión ¿Quiere usted saludarlos con un aplauso bonito? Que se oiga fuerte por favor Vamos a cantarle al señor, gracias a mi hermano Héctor Ordóñez Acá por cedernos un espacio suficiente Y yo quiero que usted cante con nosotros Y le vamos a cantar algo bonito a mi hermana Erlinda Vamos a cantar Aquí vamos, mire pues Vamos a ser pareja porque estamos tres, tres Fíjense Qué bien quedó esto El junior, ¿no está su hijo? El junior, fíjese que junior Cada vez que los encuentro en actividad Y el junior dice Suegro Y me dice ¿Y las hijas dónde están? Y pregunta siempre por mis hijas Y ahora que traigo a mis hijas Sale huyendo, fíjese Y se esconde detrás de la mamá Pero esta noche Vamos a cantarle Algo al señor Y yo quiero que Todo el pueblo del señor Levante un aplauso fuerte por favor A ver si los hombres pueden silbar esta noche Más fuerte ¿Cuántos pueden silbar? A ver las mujeres Grito de júbilo Preparado con el sonido Rudy Levantamos un aplauso más por favor Un aplauso largo por favor Nos vamos a gozar ¿Cuántos levantan un silbido recio? Qué bien Aquí vamos a cantarle a mi hermana Linda Viene y dice Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gozo Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar El pueblo se prepara El pueblo se prepara Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Vamos a irse hermano Levantate de mañana Mira que ella amaneció Hermana Linda La ubicamos acá Aquí en medio Para que mis hermanos le canten también Levantemos el mejor aplauso por favor Un aplauso bonito Viene Wilson El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Manosca Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a felicitar Lo repetimos El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció Fuertes y aplausos Que bien Transfiguración Vamos a cantar Muchachos Vamos a cantarle El tema De Wilson Camey Y dice Vivir cantando Vamos a cantar todos Pero yo quiero que ustedes Usen la palma por favor A ver la palma arriba de la cabeza Por favor ¿Cuántos tienen grito de júbilo? Grito de júbilo Muy bien Vamos a cantar con alegría Con transfiguración Viene y dice así Vámonos Para que usted Se contagie con este gozo De la palma Lo vamos a gozar A donde quiera que me lleve el Señor Por esto yo te seguiré A donde quiera que tú digas Y yo ahí estaré Y si me dices que predique el Señor Yo eso haré Porque tú te has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Dice Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Dieciocho años De victoria Sí, señor ¿Y qué le podemos decir a mi hermana Irina? ¡Adelante! Esto dice papá Dios Seguimos cantando Transfiguración A donde quiera que me lleve el Señor Por esto yo te seguiré A donde quiera que tú digas Y yo ahí estaré Y si me dices que predique el Señor Yo eso haré Porque tú te has perdonado Para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto Por estar junto a mí Por estar junto a mí Gracias, hermano Oscar Transfiguración Muchas gracias